Voy a mostrar. Listo. Bueno, jóvenes, empezamos la clase de hoy y es recordando todo lo que hemos hecho. No va a ser muy larga esta porque esta y la del próximo viernes vamos a hablar cortito sobre la teoría. Yo les aconsejo, lean la teoría del texto porque no hay muchos ejemplos en animales en algunas, por ejemplo, en pleiotropía no hay. Entonces es mejor leer, pero yo les voy a explicar. A ver, el objetivo de este curso es que ustedes tengan la idea básica de cómo funcionan los genes y cómo interactúan entre ellos. Y al principio les había dicho, uno, los genes están en pareja. Es igual que el matrimonio. Hay veces que uno es más dominante y el otro es sumiso. Hay otro que los dos son dominantes o codominantes. ¿Se dan cuenta? Los dos mandan en la casa. Es lo mismo. Y luego hay otras interacciones. Esta es la normal, ¿no ves? Una pareja. ¿Y qué pasa cuando entra un tercero? ¿Qué se llama en las parejas? ¿Nadie va a hablar? Si no hablan, no sigo. Ahora hablé con el doctor Soleto y dice que, ¿saben qué dice el doctor Soleto? Yo les digo que hable. Si no hable, lo saco y le pongo falta. Así que así yo voy a tener que hacer. A ver, Araceli Muriel Zárate, ¿está o no está? ¿O está sorprendida y se ha ido? Sí, doctor. Ya. Buenas tardes. Cuando hay una pareja y entra otra persona, ¿qué se llama? ¿Poligamia? Puede ser poligamia o puede ser infidelidad, ¿no ves? Porque yo estoy con esta pareja y luego, o estoy con otra, ya son tres, ¿no ves? Patelana. Sí. Patelana. Ya. Eso ocurre también en los genes. Y eso es lo primero que voy a explicar. Voy a explicar primero así y después les voy a dar en pizarra o en exo. Bueno, entonces, lo primero que hemos visto y harto las dos semanas es cruzamiento monohíbrido, un par de genes. Monohíbrido, un par de genes. Con dominancia completa y codominancia. Luego hemos visto dihíbrido, dos características, dos pares de genes. Y ahí hemos tardado harto. Dominancia, dominancia, que da 9, 3, 3, 1. Dominancia, codominancia, 3, 6, 3, 1, 2, 1. Y los dos codominantes, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Eso hemos visto. Y hemos visto lo que hizo Mendel. Primero cruzó homocigotos y creó la F1. Y luego la F1, que eran 100% heterocigotos o doblemente heterocigotos, lo cruzó entre sí y sacó la F2. Y en la F2 había, en monohíbrido, podía ser 3, 1 si era dominancia completa o 1, 2, 1 si era codominancia. Y en los dihíbridos hemos sacado el 9, 3, 3, 1, 3, 6, 3, 1, 2, 1 y el largo. Cinco cosas que deberían aprendérselo así, de memoria. ¿Sí? ¿Qué cosa de memoria? Si un cruzamiento monohíbrido, los dos son heterocigotos y es de dominancia completa, siempre va a ser 3, 1. Si un cruzamiento monohíbrido, los dos son heterocigotos y el carácter es de codominancia, siempre va a ser 1, 2, 1. Si es un dihíbrido y los dos son de dominancia, el cruzamiento del doblemente heterocigoto siempre va a ser 9, 3, 3, 1. Y el otro, 3, 6, 3, 1, 2, 1. O sea, eso es lo que no cambia y deberían aprendérselo así, de memoria. Porque eso les va a ayudar. Ahora, vamos a ver los otros casos de interacción génica, que es alelos múltiples, alelos letales, epistasis, pleiotropía y herencia ligada al sexo. Más, lo que hemos visto, dominancia y codominancia, siete formas de interacción, que son las básicas. Alelos múltiples, su nombre lo dice, si siempre vamos a estar así, a mayúscula, a minúscula. Con alelos múltiples aparece otro. Y ya puede haber diferencia, ya cambia el 3, 1 o el 1, 2, 1, dependiendo de quién es el padre y cuál es el alelo. Como dijo aquí Harold Patelana, mire chica, mira mi hijito, qué lindo me ha salido. Sí, no será el hijo del lechero, ¿no ves? O sea, la descendencia va a depender de cuál de los alelos entra, si el del papá o el del lechero. Entonces, ahí está cuando hay alelos múltiples. Y un ejemplo de alelos múltiples es justamente el grupo sanguíneo en humanos, que es lo que está bien descrito en el libro. El grupo sanguíneo tiene dos componentes, el grupo sanguíneo y el factor, que puede ser RH positivo o negativo. ¿Cuántos grupos sanguíneos conocen? A ver, Cruz Pereira, vamos a hacerles hablar, como dice el doctor. Y si no me responden, falta les voy a poner. ¿Cuántos grupos sanguíneos conocen? ¿Cuál es tu grupo sanguíneo? ¿Ah? Ay, no se escucha. Deja nomás, no se escucha. A ver, Saúl, Joaquín. ¿Cuántos grupos sanguíneos hay? ¿Qué, doctor? ¿Cuántos grupos sanguíneos hay? Cuatro. ¿Cuáles son? A positivo o negativo. Olvidémonos de los, no, olvidémonos de los positivos, negativos. Ese es el factor, solo las letras. A. O, B y A, B, O, pero no me equivoco. B y A, B. Son cuatro fenotipos. Pero ¿saben cuántos alelos son? Tres. A, B y O. O sea, hay gente A, hay gente B, hay gente O, y luego hay gente AB, porque A domina a O, B domina a O, y A y B son codominantes. O sea, no son ni A ni B, por lo tanto, si es ni A ni B, ¿qué es? AB. Entonces, en el grupo sanguíneo de los humanos hay tres alelos, el A, el B y el O. El A y el B son codominantes y los dos dominan al O. O sea, si alguno de ustedes es O, tengan la plena seguridad que es homocigoto recesivo. El que es O, tiene los dos minúsculas O. El que es A, puede ser homocigoto AA o heterocigoto AO. El B también puede ser B, B o B, O. Y el AB, esa B tiene A y B. Entonces, ¿ven? Esos son alelos múltiples. Pueden haber varios alelos, pero solamente entran dos a formar un individuo. Ahorita vamos a ver cómo se hacen los alelos en Excel. Primero estoy explicando y luego vamos a ver si en Excel o en el otro. Otro caso de alelos múltiples que está escrito en el libro es el patrón de colores en bovinos. Hay bovinos de color sólido, un solo color. Luego hay bovinos cara blanca. Su cara es blanca y lo demás puede ser negro o rojo. Y hay el patrón manchado, que es el del Holando, el Holsten. Ese es el recesivo. El manchado es el recesivo. El cara blanca es el dominante y el sólido es... El cara blanca domina a todos, el sólido domina al manchado. ¿Ve? Y hay otro que se llama tipo Pinsgauer, que está en el libro. O sea que hay varios alelos que determinan varios patrones de colores en los bovinos. Esos son alelos múltiples. O sea, hay muchos alelos, pero solamente entran dos. Y dependiendo quién entra, ya se va a determinar la proporción fenotípica, porque ya no va a ser igual tres cuartos, un cuarto, uno, dos, uno, no. Puede ser cualquiera. Por eso ahora hay que determinar cuáles son los padres, cuáles son los gametos y lo que salga en el tablero. Bueno, esa va a ser la frecuencia fenotípica. ¿Alguna pregunta con alelos múltiples? Después lo leen en el libro y lo buscan en internet también. Ahora la clase no va a ser larga, solamente voy a decir es esto, esto, pero tienen que ir a investigar. ¿Alguna pregunta de alelos múltiples? Enseguida les voy a dar la anotación, aunque en el libro también está cómo se hace la anotación de los alelos múltiples. Luego vienen los alelos letales. ¿Qué creen que es un alelo letal? ¿Qué significa letal? Peligro, muerte. Muerte. ¿Qué quiere decir? Que cuando ese alelo se presenta, y si es dominante, va a matar al animal. Si es recesivo, puede estar ahí, pero en la descendencia, si se vuelve homocigoto, va a matar al hijo. Y hay algunas enfermedades que se... Hay algunos genes letales que matan al embrión, o sea, se matan rápido al individuo, a tal grado que ni siquiera nace. Viene el espermatozoide, viene el óvulo y está ahí desarrollándose e inmediatamente hay un gen letal. Hasta ahí llegó el embarazo. O sea, hay muchos abortos, no todos, pero muchos abortos que son debidos a genes letales. O sea, los genes letales pueden expresarse muy temprano, antes de que nazca el animal, y prácticamente es como un aborto. O los genes letales pueden manifestarse mucho después de que son adultos. Y en humanos hay un caso muy triste, y creo que yo tengo un pariente que tiene esta enfermedad, la distrofia muscular. Pobres, se van quedando ahí, 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 a tal grado que ya después no pueden ni moverse. Y la distrofia muscular es un gen letal, o sea, va a morir ese individuo. Pero va a morir tarde, a partir de los 40, 45 años, recién empieza a expresarse el gen que va a matar al individuo. La diferencia entre uno a uno es, uno nunca lo dejó nacer, y el otro lo va a matar de viejo. Y cuando uno muere de viejo a los 40, 45 años, ¿qué queda? Su hijo, porque ya a los 40, 45, ya es uno papá. Por lo tanto, el gen que mata al embrión no crece mucho en la población, porque murió antes de que sea papá, o sea, antes de que nazca. En cambio, el gen que está matando a un individuo a los 45 años, tenga la plena seguridad que también puede ya estar en el hijo del que va a morir. O sea, me dejo entender, el gen se va manteniendo en la población. O sea, hay genes letales que se expresan muy temprano, y hay genes letales que se expresan tarde. Al final, matan. Y cuando matan, la frecuencia fenotípica que yo voy a leer es que ya no hay el animal, está muerto. Por ejemplo, si fuera 9331, falta uno, ¿dónde está 933? ¿Por qué falta uno? Porque ya murió. No hay, no lo veo en la población. Y eso ocurre más que nada, creo que con el gato Manx, un gato de Australia que tiene patas bien largas y cola corta. Ese tiene, por ejemplo, un alelo letal. Y eso quiero que lo lean en el libro. Ahora yo les estoy explicando nada más. Pero ¿saben qué? Tienen que ir y leer. Ahora, muchos ejemplos de pleiotropía, alelos letales, no hay en animales. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, no vamos a esperar que una vaca tenga 40 años para que se exprese el gen letal. A los dos años y medio ya estamos faeneando a los tres años un animal. Una gallina a los 40 días, un cerdo a los 150 días, 100 días. Entonces, no esperamos que se expresen los genes letales de largo alcance. Los de corto ya me han fregado porque varios han abortado. Entonces, eso es el gen letal. Y lo que hace es cambiar. Yo esperaba, por ejemplo, tres cuartos de uno, un cuarto. Pero de pronto uno se murió. Por lo tanto, ahora hay dos de tres y uno, uno. O sea, falta uno. ¿Dónde está ese que no nace? En realidad ya se murió. Estos son, y por eso modifican estos alelos letales y los alelos múltiples. Modifican lo que hasta ahora hemos visto. Tres cuartos, un cuarto. Un cuarto, dos cuartos, un cuarto. Nueve, tres, tres, uno. Tres, seis, tres, uno, dos, uno. Y el largo. Modifican porque alguno de ellos va a morir. Y como vamos a morir, ¿acaso voy a poder ver en la descendencia que hay ese animal? No hay. Por lo tanto, sale otra frecuencia fenotípica. Entonces, la frecuencia. ¿Qué hacer entonces en estos casos? Hacer lo que me dice el problema, determinar los padres, determinar los gametos, hacer el cruzamiento. Y en el tablero de Pune, cuando estoy leyendo, este y este han muerto. No hay. Puedes poner ahí, se puede poner, este, un cuarto, AA es alelo letal muerto. ¿No? Entonces, si está muerto, yo no lo veo. Si está muerto, yo no lo veo. Entonces, tengo que poner la frecuencia fenotípica que veo de los animales. Por eso, los alelos múltiples o los alelos letales, modifican las frecuencias que hemos avanzado hasta ahora. Eso es entonces, alelos letales, alelos múltiples. Y ahora voy a hablar de pleiotropía. Y la próxima semana, que va a ser el viernes porque el lunes es feriado, el otro viernes vamos a hablar sobre epistasis, que es un poco larguito, y herencia ligada al sexo. Y pleiotropía, hasta ahora, la definición es la siguiente, es cuando un gen posee dos actividades al mismo tiempo. Hasta ahora hemos dicho uno, negro, blanco, rojo, blanco, amarillo, verde. ¿Sí? Una sola función tiene este gen, este alelo. Pero ahora, en la pleiotropía, tiene dos funciones. Un mismo gen hace dos funciones. Y en animales no hay muchos ejemplos, pero hay uno de los cuernos en las cabras, y está en el libro, para que lo lean. El carácter mocho en los bovinos es dominante. Y los cuernos no me sirven porque una vaca con cuernos puede lastimar la ubre de otra vaca. Entonces, lo lindo es que todas las vacas sean mochas, por manejo, para el manejo. Y eso se logra fácilmente porque el gen mocho es el dominante. El que es cornudo es cornudo, no hay por dónde. Ahí está, es homocigoto recesivo. Igual que los que ustedes son O, grupo O sanguíneo, son recesivos. O, O, no hay dónde pelarle. Pero el mocho es dominante, por lo tanto, cuando cruzo con un ganado mocho, los hijos van a nacer sin cuernos, porque mocho domina estado. Y los mochos sirven para un mejor manejo. En las cabras se quiso hacer lo mismo. Pucha, estas cabras lecheras se fregan porque los cuernos... Y el carácter mocho también es dominante. Y dijeron, belleza, vamos a hacer que todas las cabras sean mochas. Cuando empezaron a cruzar las cabras mochas con mochas, ya queriendo eliminar los cuernos, se dieron cuenta que también eliminaban a las hembras. Había, porque deberían hacer 50% machos, 50% hembras, pero no. Cuando empezaban a querer hacer que las hembras, las cabras no tengan cuernos, aparecían más, menos hembras, menos hembras, menos hembras. Y yo no quiero menos hembras. ¿Por qué? Porque las hembras son las que dan leche. Y resulta que no era que desaparecían las hembras, sino que el carácter de cuernos en las cabras actúa sobre los cuernos, pero también actúa sobre genes sexuales. Y hacen que las hembras creen, sean, tengan un intersexo. No son ni machos ni hembras. Por lo tanto, son infértiles, totalmente infértiles. Parecían machos, pero son hembras. Entonces, ese es un efecto pleiotrópico. Un gen que afecta dos características. En este caso, los cuernos en la cabra y el sexo en la cabra. No hay muchos ejemplos, por eso yo les pido que lo lean. Entonces, hoy día hemos hecho, hemos visto esas tres, tres interacciones. Fíjense, y rapidito, así. Dominancia completa y codominancia hemos trabajado harto. Y ahora les he hablado, alelos letales, alelos múltiples y genes epistáticos pleiotrópicos. Es bueno que vayan y lean el texto del segundo corte, porque ahí está explicado. Ahora un poquito voy a explicar, en Excel voy a explicar porque, a ver, voy a intentar hacer de nuevo la maldita, la maldita pizarra que aparece la pizarra, pero no puedo, no puedo compartirla. Aquí dice compartir, dice, universidad autónoma, cualquier usuario de este grupo con enlace puede abrir esto, dice, pero, pero no es. A ver si puedo. Voy a intentar compartir toda la pantalla, creo que así fue la otra vez que pudimos hacer. No quiere compartir toda la pantalla como la otra vez. Y cuando comparto una ventana, comparte la ventana y no puedo escribir en la pizarra. Esa es la burrera, ¿ve? Ahí estoy, ahí están viendo, ¿no ve la pizarra? Sí, doctor. Ah, creo que voy a poder, creo que voy a poder. A ver, ahora entendí, creo. Ahí están viendo lo que estoy diciendo. Sí, doctor. Ok, al fin entendió su docente. Ya. Alelos múltiples. Aquí voy a poner, vamos a borrar esto. Alelos múltiples. Alelos múltiples. Y vamos a ver el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo, hay tres grupos sanguíneos. A, B y O. Por lo tanto, yo tengo que ponerle una letra para, la misma letra a los tres. Ah, un ratito. Y aquí así funciona. A codomina, miren, codomina con B, A igual a B, y ambos, ambos dominan A O. B, A domina O, B domina O, y A y B codominan. Por eso hay tres, hay tres alelos, pero hay cuatro fenotipos. ¿Cuáles son los fenotipos? Aquí voy a poner fenotipos. Los fenotipos pueden ser gente A, gente B, gente A B, y gente O. Hay tres alelos, pero hay cuatro fenotipos. ¿Por qué? Porque el A y B codominan. ¿Se acuerdan? Cuando es codominante hay un nuevo fenotipo. Hasta ahí nada nuevo. Ahora, tengo que ponerle una misma letra, porque no puedo poner A, B, O. Ahí es donde, pucha, a ver si puedo aquí también. Bien. Le voy a poner una letra, I, I, y le voy a poner un, no voy a poner aquí, así voy a tener que hacer, voy a hacer a mano esto. Ahora voy a ponerles una letra, y le voy a poner I, I, y le voy a poner aquí, I, A. Luego le voy a poner I, son los alelos, hay tres alelos, y B, o sea, le pongo un, una letrita arriba, ¿qué se llama la letrita arriba? No me acuerdo qué se llama. Superíndice, subíndice, ¿qué? O. Exponente, doctor. Exponente, sí, pero eso es en matemáticas, en, en gramática tiene un nombrecito. Bueno, le pongo la letrita arriba, en realidad, miren, es la misma letra I, para todos, para A, para B, para estos alelos, para estos tres alelos, es la misma letra I, pero para diferenciarlas, he puesto I, A, I, B, I, O. Por lo tanto, aquí ya puedo poner nuevamente, I, A, es igual, co-domina, quiere decir, a I, B, estoy poniendo lo mismo que aquí, pero ya con, con los, y ambos dominan al O, pero es la misma letra I, fíjense, porque así decíamos, ¿no ve? si pongo N para negro, para blanco tiene que ser N, la misma letra, aquí es la misma letra, y ahora lo que hizo Mendel, lo vamos a hacer aquí, padres I, dice que va a ser I, A, vamos a empezar como empezó Mendel, no vamos a empezar como empezó Mendel, ya no podemos, porque si no serían poblaciones, vamos a empezar directamente, un heterocigoto, se cruza, con una mujer, también heterocigota, de eso ya el problema, les voy a decir, un hombre heterocigoto, del grupo sanguíneo, ya, fenotípicamente, ¿qué grupo sanguíneo tiene este, este hombre? A, B, doctor, no, este es cero, este es cero, A, A, O, es A, no A, O, A domina O, aquí está, miren, A domina O, por lo tanto, este, ¿qué es? A, fenotípicamente, y este, B, doctor, B, ¿por qué? porque B domina O, aquí está, ok, ese es fenotipo, ahora saco los gametos, por eso les he dicho, siempre, ahora, ¿cuántos gametos tiene este, este hombre? ¿Uno o dos? Dos, tiene un gameto que da I, A, y otro que da B, que da cero, perdón, dos gametos tiene, y esta mujer, ¿cuántos gametos tiene? Dos igual, también, tiene un B, y tiene un O, dos, dos por dos, ¿cuánto es? cuatro, cuatro, muy bien, y pongo este aquí, este alelo lo pongo aquí, este alelo lo pongo aquí, este alelo lo pongo aquí, y este alelo lo pongo aquí, lo mismo, por eso hemos hecho, esto es mecánico, y luego junto los alelos, este va a ser un A, y esto va a ser un B, esto va a ser un A, y esto va a ser un O, esto va a ser un, primero se pone el dominante, o que se va a ser B, y esto va a ser O, y este va a ser O, ¿cuál es la proporción fenotípica de este cruzamiento? Miren, ya no podemos saber de memoria, tres cuartos, un cuarto, uno, dos, uno, ya no, ahora hay que leer, hay que leer y ver, ¿qué grupo sanguíneo es este? A B, entonces tengo, un cuarto, A B, ¿por qué? porque co-domina, luego tengo, este, ¿qué es, qué grupo sanguíneo es este? A B, B, un cuarto, B, porque B domina a O, tengo otro, este, ¿qué grupo sanguíneo es este? A A, ese sí es un cuarto, A, porque A domina a O, y el último es, ¿qué grupo sanguíneo? no se ve, O, O, es un cuarto, O, vean, ya no puedo saber, como el otro que les he dicho, tres cuartos, un cuarto, tres cuartos, un cuarto, porque es dominante, porque es co-dominante, aquí ya no, ya depende de quién entra, qué alelo entra, por lo tanto, es 25%, va a ser A B, 25%, B, 25%, A, y 25%, ok, belleza, ahora vamos a ir a, a que se cruce uno de estos con uno de estos, ¿cuál? No sabemos, por ejemplo, vamos a cruzar este B, con este A B, este A B, con este B, que sabemos que es E T, hay la proporción genotípica, ya cambia también, heterocigoto, heterocigoto, toditos son heterocigotos, miren, no hay un homocigoto, ¿por qué? porque aquí tampoco había homocigoto, ok, vamos a hacer este, un cuarto, este cruzamiento, A B, con B, heterocigoto, ok, hacemos padres dos, padres dos, están viendo, ¿no? padres dos, ¿sí? Sí, sí, hemos dicho, y A, y B, se va a cruzar con un B, heterocigoto, ¿qué saldrá? No sé, tengo que hacer el cruzamiento, se va a cruzar con un B, heterocigoto, habíamos dicho, ningún homocigoto, miren, con ese individuo, heterocigoto, los gametos, este va a tener dos gametos, A, este va a tener B, este también va a tener dos gametos, uno va a ser el IB, y el otro va a ser el IO, dos por dos, ¿cuánto va a dar? Cuatro, doctor. Cuatro, esta ya va a ser la F2, tengo el cuadrado, ese es lo más grande, yo pues tengo un pulso de borracho, a pesar de que cuando tomaba, porque ahora ya no tomo, mi pulso era mejor, pero igual, no es bueno, miren los gametos, todo lo que les he enseñado es lo mismo, en el problema ya vamos, y junto, y A, y B, este es un 25% AB, aquí tengo un A, y sale lo mismo, creo que va a salir aquí, A no, va a salir un B, B homocigoto, este va a salir A, y este va a salir O, y este ya va a salir homocigoto, miren, un B, homocigoto, es B, pero ya no es heterocigoto, antes era B, O, y aquí ya no salen O's, miren, porque sale un B, y salió un O, ¿cuál es la proporción fenotípica? un cuarto, un cuarto AB, un cuarto A, y 50% va a salir B, ¿se dan cuenta? un cuarto A, un cuarto AB, y dos cuartos, el 50% va a ser B, genotípicamente, vamos a tener heterocigoto, 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 y un homocigoto, ¿ven? dependiendo de qué alelo entra, voy a tener yo un, una proporción fenotípica diferente, ¿entendido? espero que sí, y lo mismo pasa con alelos letales, estos serán ahora con, alelos letales, su nombre lo dice, algún alelo va a ser letal, y puede ser el homocigoto, puede ser el dominante, puede ser el A, igual letal, o puede ser el otro, puede ser A, igual letal, no sabemos cuál, y A, en este caso, A, domina, A, A, ups, A, 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 vaya hombre, ¿qué pasa? no quiere, igual A, A, no domina, eso está mal, eso es codominancia, pero, hombre, no quiere, Cualquiera de estos es el letal, entonces, ¿qué pasa aquí? por ejemplo, tengo padres, y aquí, voy a ir haciendo con esto, tengo, el A, vamos a decir que, vamos a decir que este es el letal, y este es normal, vive, normal, A normal, y A letal, ¿ven? la misma letra, por lo tanto, aquí hay un A, y vamos a decir que se muere temprano, embrión, ¿habría este animal? no, no, ve, porque ya se ha muerto, no, nunca va a haber este animal, porque nunca ha nacido, el único animal que puede haber es este, un, un, uno que tenga el gen letal, pero que esté vivo, o sea, que sea portador, ok, saco los gametos, saco los gametos, en este va a ser solo A, y en este va a ser A, el normal, y el letal, dos por uno, dos, este va a venir aquí, este va a venir aquí, este va a venir aquí, y aquí voy a ver, normal, o sea, que va a vivir, y aquí también, que va a vivir, 100% vivos, 100% normales, ok, ahora, cruzo yo dos de estos, A, A, con, A, A, ahora tengo, estos son padres dos, saco los gametos, aquí ya tengo dos gametos, aquí ya tengo dos gametos, allá, dos por dos son cuatro gametos, hago mi tablero, hago mi tablero, pongo A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, y empiezo a cruzar, porque el óvulo siempre busca, el espermatozoide siempre busca el óvulo, y vemos que es normal, 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 o sea, que viven, pero este de aquí se muere, este muere, no nace, por lo tanto, mi proporción fenotípica, ya no va a ser, tres cuartos, un cuarto, puede ser, uno, dos, uno, dos, que puede tener, como en el gato Manx, van a ver eso, dos, y esto va a ser, uno, dos, uno, ya no va a ser, tres, tres, uno, no veo que decíamos que era tres, uno, tres cuartos, un cuarto, no, ahora ya va a ser dos, uno, y este ya no hay, porque murió, eso es letal, y punto, no es más la clase de hoy, lo que tienen que ir es a leer bien, que para tener en claro que es un alelo letal, un alelo múltiple, y la, y la, y la pleiotropía, que ya les he dicho, que es un gen, que ve dos cosas, por ejemplo, en la cabra, ve el carácter de mocho, y ve otra cosa, el sexo, que saca intersexos, o sea, es un gen, generalmente el gen solo produce una cosa, pero en la pleiotropía, el gen produce dos características, o sea, influencia dos características, eso es jóvenes, Uy, ya me perdí, no sé dónde estoy Creo que me salí Al fin los encontré, no sé dónde estaba yo navegando Esa pizarra me tiene mal ¿Han entendido? Sí, doctor Es fácil Hale los múltiples, que pueden ser dominantes, codominantes Hale los letales, que pueden ser dominantes Y eso hace cambiar toda la frecuencia fenotípica Doctor, en el práctico también hacemos esto, estos tres No, ya no, vamos a empezar a hacer los problemas Hay un, hay un, hay 95 problemas, no vamos a hacer todos Pero ahí hay alelos letales, alelos múltiples Ahí vamos a ir resolviendo y ustedes tienen que ir resolviendo El que pueda resolver los 90, belleza Pero el que resuelva, cada uno me va a ir presentando Nunca hacemos los 90, por lo menos hacemos hasta el 30 Ahí salen De aquí para adelante, no El otro viernes todavía voy a explicar Epistasis y herencia ligada al sexo Y la subsiguiente semana ya empezamos con los problemas O sea, pueden haber problemas de dominancia Problemas de codominancia Problemas de alelos letales Problemas de alelos múltiples Problemas con epistasis Pero la forma de resolver es lo mismo Leer el problema, ver qué es Sacarlo Qué genotipo tienen los papás Sacar los gametos del papá y cruzar los gametos Y listo Y lo que salga en la tabla Esa es la frecuencia Gracias La fecuencia Y listo aädριx Boundéx ¿No? ¿Se acrusa ". Gracias.